... ...el crujir de las tablas... ...un trompo taladrando... ...¿dónde has dejado las tenazas?... ...a ver cómo ha quedado ese candelabro... ...sonidos que se escuchan... ...los días previos... ...las semanas antes a la salida... ...los esfuerzos se multiplican... ...pero, el trabajo... ...y sobre todo la ilusión... ...son permanentes a lo largo de todo el año. Pues la semana esta pues a tope... ...trabajando sobre los pasos... ...hemos terminado también con los curtos... ...desmontando los altares... ...y eso, preparando los pasos... ...preparando también el paso de... ...del vía cruz y con el traslado... ...que este viernes ya... ...viene la imagen para acá, para la casa... ...y eso, a pleno rendimiento... ...la gente de... ...de la oficina pues... ...temas de cartas, temas todos burocráticos... ...todo... ...corriendo porle para otro... ...y nosotros pues aquí... ...trabajando sobre lo que... ...lo que se ve al fin y al cabo en la calle". 23 de marzo, viernes de Dolores en San Juan de Zanalfarache... ...y la Hermandad de Los Ángeles volverá a estar en la calle... ...en esta ocasión con unos 180 nazarenos... ...y volverá a hacerlo saliendo desde su casa de hermandad... ...un hecho que por primera vez tuvo lugar el año pasado... ...un día que pasó a la historia de la hermandad. ...fue un momento muy bonito... ...claro un momento muy soñado porque... ...aunque nosotros en la casa de hermandad de Rocío... ...hemos estado siempre muy a gusto... ...y todos los hermanos mayores que ha habido... ...al cual se ha portado mejor con nosotros... ...pero la verdad que nosotros ya teníamos ganas también... ...de salir de nuestra casa... ...y también de no tener que a esa hermandad hermana... ...hacerle cómo perder su vida de hermandad... ...que le frenábamos en cuaresma... ...y ellos, claro, prácticamente allí la casa... ...siempre nos han respetado mucho... ...y cuando nosotros hemos estado allí con nuestras imágenes... ...ellos han ido lo menos posible... ...siempre nos hemos sentido mejor que en nuestra casa... ...pero la verdad que claro... ...harto de trabajar aquí... ...como hemos trabajado fines de semana, entre semana... ...veranos enteros... ...que nos hemos harto de trabajar aquí... ...pues claro, la verdad que... ...la ilusión que teníamos ya era que salieran las imágenes de aquí... ...y el año pasado, el momento más emotivo... ...para mucha gente fue la salida de las imágenes de aquí... ...pero para nosotros, la Junta de Gobierno... ...y la gente así más a llegar... ...la ilusión nuestra fue cuando entraron las imágenes... ...por la puerta para adentro de... ...el día del Vía Cruz... ...y que por fin teníamos las imágenes aquí en nuestra casa. Fue en los años 90 cuando la hermandad comenzó a emerger... ...gracias a un grupo de amigos... ...desde entonces mucho ha llovido... ...un trabajo incesante de aquellos niños, padres ahora... ...del que se sienten muy orgullosos. Nosotros empezamos como asociación... ...fue en el año 90... ...con una virgencita pequeña de Los Ángeles... ...y después en el año 92... ...sacamos un Cristo que nos hizo nombre de Coria... ...lo hizo Zapineda... ...y más tarde pues nos hicieron otro Cristo... ...y en el que salió en el año 94-95... ...ahí ya... ...frenamos... ...y dijimos oye... ...como una Cruz de Mayo no podemos seguir... ...esto ya es un grupo... ...estamos moviendo mucha gente... ...tenemos mucha gente alrededor de nuestra... ...gente que nos están apoyando... ...gente que está trabajando... ...y en el año 96 pues decidimos... ...encargarle a Rafael Tinoco... ...la imagen de la Virgen... ...y entonces pues a partir de ahí... ...ya pues intentamos la parroquia de San Juan Bautista... ...no pudimos... ...nos vinimos a la parroquia de San José Obrero... ...y don José Antonio pues nos aceptó bien ahí... ...y empezamos a trabajar ahí... ...y la verdad que esa pasión no se pierde... ...porque cuando tú... ...desde que eres prácticamente un niño... ...estás luchando por una cosa así... ...ya ya no se convierte en una pasión... ...ya... ...como yo le digo muchas veces a mi gente... ...es que tiene uno la Virgen... ...o el Cristo como si fuera un familiar... ...como si fuera... ...alguien tuyo de tu familia... ...este año se los quiero dedicar a todos... ...a dos personas... ...que han puesto el arma en ser tan leones... ...como el llamado que estrenamos... ...son dos personas que están en el balcón del cielo... ...uno es Raúl Alcalá... ...y otro es tu padre... ...va por ello eh... ...a pulso aliviado eh... ...tos por igual valiente... ...ahí chai... ...el paso del Señor de la Humildad llegó en 2010... ...gracias al esfuerzo de muchos hermanos... ...entonces estaban constituidos en agrupación parroquial... ...en ocho años... ...han conseguido enriquecerlo poco a poco... ...a base de mucho sacrificio... ...ahora tienen la suerte de que bajo el paso... ...no sólo se ocupan las 45 plazas de costaleros... ...sino que además... ...cuentan con una cuadrilla entera más para el relevo. ...pues este año que... ...que Felipe que es un hermano que es carpintero pues... ...le ha hecho unas mejoras al paso... ...eh... ...arreglándole un poco los marcos... ...dándole un poco de anchura... ...y poniéndole las pilastras que le faltaban... ...y otro amigo nuestro de la hermandad... ...pues le ha dado los tonos ya... ...y el año que viene pues ya... ...saldrá entero también terminado... ...de temas... ...de banistería y eso. ...en cuanto al paso de la Virgen de los Ángeles... ...la hermandad trabaja ahora en el proyecto de renovación del mismo... ...pretenden que en no mucho tiempo... ...la Virgen salga bajo un nuevo palio. ...que estamos sumergidos en un proyecto... ...que de aquí a poco... ...se dará a conocer... ...se enseñará el proyecto... ...de que se va a transformar el paso de palio... ...respetando las adquisiciones... ...que hemos tenido ya con anterioridad... ...como es los respiraderos... ...la peana... ...juego de jarra... ...candelería... ...pero vamos a... ...vamos a transform... ...no a transformarlo... ...sino ya poco a poco a seguir enriqueciéndolo... ...y le vamos a... ...de aquí a poco a hacer la parihuela... ...los varales... ...y el palio nuevo... ...que se le va a abordar... ...y un diseñador de huerva, José María... ...lo está diseñando". El palio estrenará este año El Llamador... ...y por primera vez la Virgen llevará a sus pies... ...una reliquia de Santa Ángela de la Cruz... ...algo que llena de orgullo a los hermanos... ...ya que es una muestra... ...de la positiva evolución que ha seguido la hermandad. La primera vez que sale la Virgen de Los Ángeles a la calle... ...es en el 2002... ...que sale acompañando al Cristo... ...la misericordia en el... ...en el Vía Crucis, anual... ...que sería antes el crucificado de la parroquia... ...y en el 2003 sale por primera vez... ...en procesión... ...y ya bajo palio... ...salió en el 2005... ...se le metieron ya los varales el palio... ...que también los varales los compramos los hermanos... ...y el palio por los bordaditos estos que tienen... ...que se le enriqueció un poco... ...también fue en el 2009... ...el Gloria está dedicado a la Virgen del Carmen de aquí de San Juan... ...las azucenas que tiene en la jarra... ...son de... ...son mostrándolas... ...el símbolo de la parroquia nuestra, de San José... ...va justo en el centro también en Santa Ángela... ...que también es titula nuestra... ...y digamos la novedad del palio de este año... ...es que lleva a la Virgen de los Ángeles este año... ...a los pies, lleva ya la reliquia de Santa Ángela de la Cruz... ...que nos ha costado varios años conseguirla... ...y este año las hermanas de... ...de Santa Ángela pues nos lo han dado... ...tos por igual valiente... ...hasta ahí... ...será el Viernes de Dolores... ...cuando una vez más... ...todos los esfuerzos de esta humilde hermandad... ...vuelvan a verse en las calles de un San Juan... ...que pide ya a gritos... ...ver a su Señor de la Humildad... ...y a su Virgen de los Ángeles. ...que esto es un grupo de... ...de gente muy luchadora... ...que por supuesto como en todos los grupos... ...que hay tanta gente siempre hay... ...los sí y los no pero... ...pero siempre llegamos a un acuerdo... ...y siempre seguimos trabajando... ...y que es eso, queremos que todo el mundo lo disfrute... ...que todo el mundo le rece al Señor y a la Virgen en la calle... ...evangelizar por la calle... ...que es nuestra misión... ...y que eso, que todo el mundo también lo disfrute... ...que no llueva... ...y que sea un día bonito en San Juan... ...que sea un día especial para San Juan... ...y que no llueva... ¡Vamos a salir de ahí! ¡Vamos a salir de ahí!